Hola que tal, un gusto saludarlos, mi nombre es Víctor Sánchez y el día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones que tiene Google que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo online de una forma más sencilla. Adicional a que Google es el buscador más importante del mundo tiene una aplicación muy usada la cual es Gmail, pero normalmente no conocemos otras aplicaciones las cuales vienen indexadas cuando nosotros creamos una cuenta de Gmail y eso es lo que vamos a ver en este momento vamos a ver otras aplicaciones, no todas, unas cuantas más que tiene Google indexadas a nuestra cuenta de Gmail seguramente nosotros todos o mucha gente tiene una cuenta de Gmail para lo cual partiendo de nuestra cuenta de Gmail que puede ser esta, en nuestra cuenta de Gmail nosotros tenemos aquí unos cuadritos en la cual podemos observar las aplicaciones más usadas de Google como puede ser Gmail, Drive que es Google Drive, tenemos Google Calendario Google Formulario, tenemos Contact, Documentos similar a una hoja de Word, Hojas de Cálculo similar a una hoja de Excel también tenemos Google Maps, Traductor, Fotos, entre otros lo que en este momento les quiero indicar es Google Drive si nosotros damos clic aquí en Google Drive se nos va a abrir esta pestañita por defecto cuando nosotros creamos una cuenta de Gmail ya nos viene un Drive si, un Google Drive enlazada a esa cuenta y este Google Drive es una nube, si, tenemos una nube y esta nube tiene 15 GB gratuitos para nosotros poder almacenar información a veces no tenemos conocimiento de que tenemos esta nube gratuita al crear un correo electrónico de Google, un Gmail pero aquí la tenemos, como pudieron haberse dado cuenta, tenemos que dar clic en estos botoncitos en estos cuadritos y tenemos Drive, damos clic y aquí tenemos nuestra cuenta de Drive tenemos nuestros documentos, si, y estos documentos podemos enlazarlos, si, para que se actualicen sincronicen de forma automática con una carpeta en nuestro PC, para eso tenemos que descargar la aplicación de Google Drive solo ponemos en Google, descarga Google Drive y nos va a dar esta opción de aquí, si, aquí nos dice descarga Google Drive puede ser personal o para empresas, ponemos en personal, descargamos, ingresamos nuestro correo electrónico en nuestra contraseña que puede ser pepitoperez.com en la contraseña y automáticamente se nos crea una carpeta, si, debajo de documentos que se va a llamar Google Drive, en esta carpeta nosotros podemos cargar información, podemos crear nuevas carpetas guardar archivos, si, para poder guardarlos en la nube, lo importante y lo interesante de esta aplicación es que la información que nosotros guardemos en esta carpeta que se va a llamar Google Drive y con dirección electrónica va a estar disponible en cualquier momento en su aplicación de Google Drive en la nube así que puedes tener esta información que guardes en la carpeta de tu PC en cualquier lugar donde tú tengas acceso a internet y abrir la aplicación de Google Drive. Otra de las cosas importantes es que si nosotros tenemos documentos dentro de la aplicación de Google Drive, nosotros podemos compartir esa información. Fíjense que yo tengo aquí algunos documentos que están guardados tanto en la nube como en la carpeta de mi PC y esta aplicación la puedes descargar para varias computadoras y tener en varias computadoras toda tu información actualizada entonces modificas en una computadora y se modifican en todas las computadoras y de igual manera se modifica en la nube adicional, esta información, cualquiera de estos documentos, tú das clic derecho y la puedes compartir puede ser un documento o puede ser una carpeta por ejemplo, cuando compartes una carpeta te va a aparecer aquí un muñequito por ejemplo, esta carpeta modelo la tengo compartida esta carpeta 2019 no la tengo compartida esta carpeta aquí 2018 no la tengo compartida ¿qué hago para compartir este documento? para que otra persona lo pueda tener tenemos que dar clic derecho en el documento y decir compartir se va a cargar y aquí voy a poner un correo electrónico por ejemplo, este correo electrónico y aquí yo pongo la opción este archivo que estoy compartiendo puede ser un archivo de Word, de Excel y lo puede editar o solamente puede comentar o solo lo puede ver tienes aquí la opción para darle restricciones a qué puede hacer con este documento puedes ingresar una nota o puedes compartir este documento copiando un vínculo y coges y envías envías este documento y esa otra persona lo puede tener lo puede compartir si es un archivo de Word, es un archivo de Excel puede modificarlo y ambos tienen ese archivo modificado otra de las aplicaciones que tiene Google es documentos si damos clic aquí se nos abre un documento aquí tenemos algunos formatos de documentos o podemos crear un documento nuevo al momento damos clic aquí y creamos un documento nuevo nos da la opción de crear un documento nuevo y es un documento nuevo en línea pero qué es lo interesante de este documento nuevo en línea para qué hacerlo en línea si tengo un Word lo interesante es que se puede trabajar con varios usuarios a este documento se puede invitar a otras personas para que al mismo tiempo dos o más personas puedan ir escribiendo y haciendo este documento por ejemplo si yo quiero que otra persona ingrese este documento lo que tengo que hacer es compartir comparto comparto el documento pongo aquí el correo y pongo listo doy los permisos puede comentar puede ver o puede editar y envío si al momento de que yo envío pongo enviar a esa persona que está invitando le va a llegar un correo un correo como este me dice Víctor Sánchez se está invitando se está invitando a editar este documento este documento se llama trabajo grupal entonces yo pongo abrir abrir documento y esa otra persona ya está ya está incluida en este documento y aquí abajo aparece está compartido con Víctor Sánchez una cuenta que yo tengo que se llama Víctor Sánchez se está compartiendo con otro Gmail que tengo que es Víctor Daniel Sánchez sí entonces pongo listo y aquí está aquí estoy yo y aquí está el otro correo sí yo puedo ir escribiendo aquí y en mi otro correo me aparece que que Víctor Sánchez está escribiendo si yo me pongo aquí en el usuario 2 sí acá Víctor Sánchez 1 aparece que el usuario 2 está escribiendo y así sucesivamente si tuvieran otros usuarios van a aparecer en nombre de los otros usuarios y de diferentes colores y se vería en tiempo real como todos se están modificando ese documento de la misma forma así como este documento que es un documento de escritura se lo puede hacer con un documento de Excel sí también tenemos un documento de Excel o de hoja de cálculo que sería de la misma forma se lo puede hacer con una hoja de cálculo y aquí tenemos podemos crear una hoja de cálculo nuevo aquí yo tengo algunas hojas de cálculos que yo utilizo y de igual manera se puede invitar a personas a algunas personas a trabajar en el mismo documento algo interesante que quiero mostrarles de este archivo de archivo de documento de Google es que tiene aquí una herramienta en herramientas dictador de voz aquí hay algo interesante ¿sí? aquí hay algo interesante en el cual yo puedo ir hablando y esta herramienta me va a ir copiando lo que yo voy a ir diciendo como pueden darse cuenta esta herramienta copia dictado de lo que yo estoy hablando ¿sí? entonces no va a estar 100% perfecto porque algunas palabras quizás no las va a poder detectar pero en sí si uno quiere hacer un dictado en vez de estar tipiando puede ir usando esta herramienta y tener una redacción mucho más rápida entonces esta es una de las características muy importantes del documento de Google en línea adicional como ya saben pueden compartir el trabajo con otras personas y que estas otras personas puedan ir ingresando su información tanto en un documento de texto como puede ser este Word o una hoja de cálculo como puede ser el Excel entonces es de mucha ayuda bueno eso ha sido todo en este pequeño video como ya saben pueden crear una cuenta de Gmail que ya viene asociado a Google Drive ese Google Drive lo pueden descargar pueden guardar información en ese Google Drive esa información la pueden compartir con otras personas puede ser documento de PDF PowerPoint cualquier documento y adicional si se quieren crear documentos en la aplicación online de Google documentos o hoja de cálculo también la pueden hacer e interactuar con otras personas haciendo este trabajo bueno ha sido un gusto un placer espero que hagan sus trabajos con esta herramienta y cualquier duda o comentario a las órdenes un gusto bye bye bye